Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los vídeos de expareja segunda semana de mayo. Libra, acá te presento el nuevo paño de tarot. Llegamos a los 30k de suscriptores, así que dije, bueno, vamos a hacer un cambio para que cambie también la energía, ¿sí? Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucho más data. Y si tu luna y ascendente son Libra, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto, Libra? Ahí está. Bien, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo. O cuando hago los streamings tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí algún Libra que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí, Libra? Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Después vamos a sacar Uyosen, así que dejamos en el costadito. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar Uyosen, así que vamos a sacar Uyosen, así que vamos a sacar Uyosen. Un montoncito de acá arriba, otro del medio, ¿sí? Y unos de abajo, ¿listo? Así tenemos mucha data, las agregamos al final para completar la lectura, ¿sí? Los vamos a dejar acá, muy bien. Bueno, a ver, vamos a empezar, Libra. Signos involucrados. Géminis, Tauro, Escorpio, Pisces, Libra, Sagitario. Esos serían los signos, ¿ok? Bien. Bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de los enamorados. Acompañados del 5 de copas, el 8 de copas, el 7 de oros. Yo creo que esta persona claramente está sintiendo que se le está siguiendo un ser muy importante, ¿sí? Creo que, no sé cuánto hace tiempo que te separaste, pero es la energía que tiene ahora es de que él perdió algo muy valioso, ¿sí? Y que claramente, más allá de la situación que hayan pasado, esta persona realmente sintió que se fue como parte de él o de ella, ¿ok? Vemos acá, puras copas involucradas en el área de sentimientos. Las copas son las emociones, el amor, los sentimientos. Me sale la carta de los enamorados, donde más allá del tiempo que haya pasado, la historia, o sea, lo que cuenta esta carta es que el corazón sigue involucrado por un hilo rojo, por una energía, una frecuencia que era de ustedes, ¿sí? Pero bueno, se ve acá una situación bastante triste. Así que esta persona, si hace poquito se separaron, está pasando por una tristeza muy, muy grande. Y bueno, creo que está esperando a ver cómo evolucionan las cosas. Me sale la carta de la templanza, que habla de las comunicaciones y está entre el medio, entre el corazón y la mente, ¿sí? Así que yo creo que esta persona está reprimiendo muchísimo las ganas de comunicación con vos, de una manera muy, muy fuerte. En el área de la mente me sale el cuadro de copas, el rey de espadas, invertido, el mago y el carro. Entonces, estamos viendo que su mente le está diciendo, bueno, empezá a accionar, porque vas a perder a esta persona por completo, ¿sí? O hace algo, o no sé, acá está hablando, me habla mucho de eso, de recuperar, ¿sí? Donde vemos acá que esta persona se hace ilusiones, por momentos se mantiene distante, diciendo, no, prefiero quedarme por ahora con la duda, o prefiero esperar que las cosas se enfrían. El mago me habla mucho de una persona que da por sentado, que vuelve cuando quiere, ¿sí? A tenerlo en cuenta, ¿ok? Y el arcano mayor del carro me habla mucho sobre que su mente está dispuesta a ir adelante, ¿sí? Es una persona que se siente preparada, ¿bien? Aunque por momentos esté cauteloso, pero son los menos, creo acá. Y en las acciones, ojo, me sale la fuerza, el arcano mayor habla sobre agarrar coraje e ir para adelante. Después me sale el alumno invertido, o sea que todas las dudas que tenía no las tiene más. Me sale el rey de bastos, habla mucho sobre la acción, agarrar las riendas de la situación e ir para adelante. Y después me sale el seis de espadas invertido, o sea, claramente no se quiere alejar más esta persona, quiere el regreso. Libra, la verdad que yo veo con una persona que se acerca muchísimo. Me están enseñando muchas lecturas de reconciliación y creo que este también sería un buen ejemplo. Veo una carta muy importante de comunicación que es la templanza del lado de una persona que tiene mucha fe en sí mismo, en sí misma. Que saben que pueden ir adelante, que tomaron las riendas de la situación. Puede ser una lectura espejo-libra, fíjate, que agarrá lo que se adecua a tu situación. Bueno, vamos a ver las cartas de Yosén, a ver qué dice. La participación, nueva visión, buenísima carta, esta me encanta. El cambio, la rueda de la fortuna, la conclusión, llena de arcanos mayores. Libra, claramente esta persona quiere un acercamiento con vos. La comparación es una carta que habla mucho sobre cómo esta persona está comparando y su vida actual con lo que se acuerda de lo que tuvieron juntos y lo que piensa que puede llegar a darse de mejor manera. Los amantes, el mismo arcano, los enamorados. Vieron que en diferentes decks tienen otro nombre, Ryder White, los enamorados, acá los amantes, en los Yosén, Egipcia, Indecisión. La amigabilidad, es una carta que habla sobre las buenas intenciones que viene esta persona. La confianza de darle para adelante cuando parezca. Y la totalidad, el fuego, la pasión, todo junto. El que se vea bien acá, ponemos ahí. Así que, Capri, acá tiene que haber una acción bastante, bastante contundente. Sí, como hay lecturas que digo que no veo acción, que se mueva, acá se mueve con un batallón. Te va así a la yevular esta persona. Y si es que vos estás esperando una señal para adelante, creo que es esta. Yo veo que hay reciprocidad, veo muchas ganas de saber. No sé qué acción tenés que dar para que esta persona vaya adelante. Quizás esté recontra, rebloqueada de todos los medios. Bueno, empezá a bloquear. Si es lo que querés, ¿no? Es tu decisión, está claro. Pero si buscas un momento propicio para algo, es este. El cambio de la Rueda de la Fortuna habla cuando a tu favor, que si es el consultante, se te va a dar esa acción que vas a realizar. O qué bueno, pasa que aparece esta persona, ¿sí? Quizás ya apareció y bueno, acá tenés la respuesta. Buenísima lectura, Capri, la verdad. El Ibra, perdón. Bueno, dije Capri, así que acá hay un Capri. Fuerte Capri. Claramente, claramente. Si es Libra Capricornio, también lo estoy recontraviendo. Y la verdad que Libra, más allá de toda la situación, lo importante es que vos entiendas que esta relación nueva que viene a tu vida es como una nueva persona. No es, o sea, claramente no es una nueva persona, pero sí va a venir con sus nuevos cambios, sus nuevos pensamientos y ojalá sean todos evolutivos. Porque la idea acá que vuelvan a conectar, pero que se reinventen, que empiecen de cero, ¿sí? Así que bueno, nada. Buenísima, buenísima lectura, Capri. Dejame en los comentarios qué opinaste sobre esta lectura. Si conectaste, si ya volvió, si ya se comunicó, se ve mucha acción, Libra. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda semana de mayo. Hasta luego.